La Diputación Provincial de Huelva ultima la colaboración con la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño para impulsar y promocionar las razas equina y bovina marismeña, exclusivas de la comarca de Doñana y que están declaradas como especies amenazadas. El objetivo es fomentar al sector ganadero como motor de desarrollo de la provincia y generador de empleo y riqueza. El presidente de la Diputación, David Toscano, ha destacado el trabajo que están realizando desde el equipo científico de la institución provincial. En materia de investigación genética y de preservación de una raza única en el mundo. Punto en el que ha subrayado la fructífera relación que la Diputación mantiene con la Asociación de Criadores. La colaboración, que se sellará próximamente, incluye el programa de conservación y mejora de la raza. En la actualidad, el censo equino en las instalaciones es de cuatro yeguas y cinco potros y el bovino de tres vacas adultas, una becerra y dos terneros.